Hola amigos, ¿cómo están? Tengo para mostrarles una experiencia súper interesante. Son nueve cartas, un sobre con una predicción, una moneda y aquí siete tarjetas que nos van a dar algunas indicaciones. ¿Qué es lo que tomes esta moneda y la coloques sobre la carta que quieras? Da igual, en la que más te guste. ¿Esa por ejemplo? Muy bien, a partir de ahí vamos a comenzar con las tarjetas que tienen indicaciones. ¿Cómo está? Que dice así. Realiza siete movimientos, no en diagonal, cinco, seis y siete movimientos de la monedilla de la tarjeta número dos. Ah, mira lo que dice aquí. La moneda no quedará en el nueve de picas ni en la K de trébol, o sea, el rey de trébol. Así que separamos estas cartas, tal cual, una tarjeta más que nos dice así. Realiza cinco movimientos más. Por favor, te voy a pedir que tome la moneda y de ahí para atrás. Cuatro, cinco. Ha quedado allí. Veamos qué dice la tarjeta que sigue. Y la tarjeta que sigue dice, la moneda no quedará en el diez de diamantes ni en el seis de corazón. Pero bueno, es que lo tengo todo calculado desde un principio. Vamos a la siguiente tarjeta que nos dice, realiza tres movimientos más. Por favor, donde quieras. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Y tres. Ahí ha quedado tres. ¿Qué nos dicen las tarjetas siguientes? Dice así. Retira ahora el Joker y el ocho de diamante. Vamos a retirar estas cartas. Perfecto. ¿Por qué? Porque yo ya lo sabía. Dice todo lo que nos dice que hagas. Dice, haz tres movimientos más. Por favor, tres movimientos más. Uno, dos y tres. Perfecto. Finalmente la moneda queda acá y vamos a ver qué dice la última tarjeta. Retira la J de tres bol que es esta y el nueve de corazones. Estas cartas totalmente al azar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡B! ¡B! ¡Gracias! ¡Gracias!